El otro día me visteis jugar a este juego con Kilian y es que nos ha encantado. Es el juego Gasha, un juego de dos a seis jugadores a partir de los siete años y yo diría como de toma de decisiones que están muy bien. El objetivo del juego es conseguir el máximo de puntos al final de la partida, después de haber intentado coger gashas de dentro de las maquinitas de gashas, gashas son estas cositas de bolitas que llevan objetos dentro tan típicos en el Japón, y convertirlos en recompensas para poder tener puntos. ¿Cómo funciona el juego? Cuando empezamos la partida repartimos cuatro cartas de gashas que están aquí en el centro a cada uno de los jugadores. Esto es como si fuera esta maquinita de juguetes tipo esto, que van en las bolitas, de Japón. Cuando yo en mi turno decido si cojo cartas de aquí o intercambio para poder tener la recompensa, aquí lo que me dice es que aquí dentro seguro va a haber o un robot o una muñeca. Aquí seguro va a haber o un hortaliza, o un gatito o una muñeca. En este un 50% de posibilidades que esté un robot o un gatito. Que este es el tema de decisión que yo tengo que tomar para saber qué tarjetas cojo del montón. En mi turno lo he dicho, o cojo dos de aquí o cambio. En este caso, por ejemplo, mis cartas tendría tres nabos. Lo que voy a hacer en mi turno es intercambio tres nabos por esta tarjeta, porque me dice que necesito tres exactamente iguales y esta me la caería delante de mí. Ahora sería el turno de este jugador. Miraría y, por ejemplo, no puede hacer nada, pues decide que en su turno lo que hace es intentar coger, como ya tendría dos, a ver si consigue un robot para intentar hacer dos iguales y tres diferentes y tener doce. En este caso me decía que podría haber un robot o una muñequita y me ha salido una muñequita. Ahora voy a intentar a este. Mira, me ha salido en la próxima ronda, ya podría hacerlo. Por cierto, me he olvidado algo deciros muy importante, que depende de los jugadores pondremos bonos aquí, que esto también es una parte para saber cuándo termina la partida. Cuando nos quedan más bonos, que son estos de aquí, se termina la partida. En los bonos podemos encontrar puntos extra para final, comodines para poder utilizar, o tirar una vez más, o sea, doblar el turno, ¿vale? Y también lo que nos he dicho es que cuando nosotros cogemos una de las recompensas, se gira una nueva recompensa, ¿vale? Antes de pasar el turno. En este caso, el jugador segundo ya había cogido las tarjetas, me tocaría a mí, como solo tengo una tarjeta, cojo dos más de aquí, porque siempre son o coger dos o intercambiar por recompensa. Pues cojo y digo, a ver si tengo tres muñequitas, no me ha salido, y tres muñequitas, nada. Le tocaría el turno a este jugador y dice, yo voy a intentar jugar a esta de aquí y pongo tres iguales, una, dos, tres, que serían tres robots, y dos iguales, que serían dos nabos. Cogería esa tarjeta y volveríamos a poner una. Los bonos funcionan que cuando yo he cogido esa tarjeta, ¿vale? Si luego en otra ronda consigo ganar esta tarjeta, ¿vale? Tendré dos mitades enteras de un ticket, la pondré una encima de la otra en mi zona de juego, ¿eh? Y cogería un bonos. Me miro el bonos y decido si lo quiero utilizar o no. Una vez lo he utilizado, lo pongo para arriba, para saber que estas dos cartas y el bonos están utilizados. Así iríamos siguiendo la partida hasta que o se terminen los bonos o se terminen las recompensas. Ya habéis visto que es un juego que está muy, muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. Con que ya lo jugamos hasta el final, que eso sí es raro a veces. Y nada, os animo a probarlo y que me digáis qué os ha parecido. ¡Chau!